Quiero que aprecien lo que se hizo desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde Hello my people, bienvenidos sean al canal Gente, el día de hoy vamos a usar por primera vez la aplicación de Cabify como conductor Vamos a hacer una prueba, nunca lo he hecho en mi vida Siempre lo he usado como pasajero Pero en esta oportunidad me abrí una cuenta nueva Acá está, es nueva, ni siquiera tengo Miren, quiero que vean que en historial de viajes Dice que nunca he realizado un solo viaje ni nada Primera vez, de hecho, lo descargué Y ni siquiera sabía cómo se utilizaba Esto con la finalidad de primero, usarlo Primera experiencia, quiero saber qué onda Y segundo, pues documentar cuánto se gana Pues obviamente aquí van a variar muchas cosas Yo sé que, bueno, son las 10 de la mañana Yo sé que a esta hora es hora muerta La gente me va a decir, no, pero tienes que salir en la mañanita O tienes que salir en la madrugada O que tienes que descargarte también Uber, Didi, Driver Ver todas al mismo tiempo y usarlas todas al mismo tiempo Porque si no, con una sola Bueno, gente, este es simplemente una prueba Vamos a probar a ver cuánto se saca Trabajando un par de horas No es que voy a hacer las 8 horas completas Vamos a trabajar un rato A ver qué onda La verdad estoy un poco nervioso Porque primero, no sé si a los pasajeros les incomode Que yo grabe Así que seguramente voy a estar quitando el celular de acá Seguramente cuando yo vea que se puede Pues grabaré un poquito Porque no quiero incomodar a la gente La gente acá en Argentina no le gusta que la graben Punto a aclarar En mi iPhone no me deja descargarme la aplicación de conductor Entonces tuve que con este teléfono que es Android Este es un LG Descargarme la aplicación Medio raro No sé por qué Pero bueno, nada Sin más preámbulo Vamos a comenzar a trabajar ya mismo La verdad sí estoy un poco nervioso Por comenzar a trabajar Pero no nervioso Y que me va a salir mal Sino que bueno Nunca he trabajado como chofer Así que nada Bueno, primero vamos a llenar el tanque de combustible Eso es lo primordial Y después sí vamos a comenzar a trabajar Así que let's go Estamos cargando el GNC Que es el gas Sale más económico que cargar combustible O sea, nafta, gasolina Que cargamos full de GNC Para la jornada de hoy Miren, esto fue lo que pagué 492 pesos Por cargarle full de GNC A el auto Que esto debería durarle Medio día aproximadamente Bueno, en tiempo real Vamos a Por primera vez Deslizar esto Que nunca lo había hecho Uy, ya está listo A ver Che, qué miedo Igual acá me sale Como las zonas Donde tengo que ir A buscar pasajeros Ya estoy en servicio aquí Ok, ok Ya estoy en servicio Buscando viajes Wow, qué miedo, boludo Ok, me acaba de suceder algo Soy muy estúpido Porque vieron que Activé la opción Para recoger pasajeros Y automáticamente Me salió un pasajero Y me puse Re contra nervioso Y lo acepté sin querer O sea, como que Yo iba a ver A dónde era el viaje Y todo eso Y automáticamente Lo acepté Y era para una zona Muy lejos Y medio turbia Que en la realidad Es que yo ni siquiera He ido nunca Y dije No, no quiero que este sea Mi primer viaje Me da miedo Y lo cancelé No sé Si ahora la aplicación Tomará medidas Creo que no se puede cancelar Muchos viajes Me parece Pero bueno Vamos a seguir viendo Acá está en servicio Estoy buscando todavía A ver O sea, que me caiga Un viajecito Y voy a dar unas vueltitas Por las zonas Donde supuestamente Hay como más frecuencia De pasajeros No, vamos a seguir a ver Ah, otra cosa Me puse barbijo No me acordaba Que tenía que usar barbijo Cuando estoy en servicio Y me acaba de agarrar Un viaje O sea, me salió un viaje De Belgrano a Recoleta Un golazo Porque eran 1500 pesos Y cuando lo fui a aceptar Lo había aceptado Otra persona Entonces esto quiere decir Que hay una competencia acá Ahora estoy esperando Que me dé otro viaje más Y no, nada Dice buscando viajes Y nada Creo que es por la hora Igual Pero nada Tengo que estar más alerta Porque como estoy concentrado Haciendo el video Es como que Bueno, me vuelvo un culo Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Miren, aquí tengo uno Lo estoy aceptando A ver Ahí está Miren Tengo que ir a rescatarlo Por el Metrobús Dice que está Ok, ok Max Ahí voy por ti Ok, ya voy camino A buscar a Max Se llama el cliente Qué nervio Me puse el barbijo otra vez Porque me lo había quitado Ahí espero que Todo esté bien El carro huele rico Espero no demorar mucho Esto es un viaje corto Es para Vicente López Que es acá en zona sur Yo estoy como por la zona de Belgrano Son 500 pesos nada más Pero bueno Es mi primer cliente Qué emoción Vamos a ver cómo me va En esto Ahorita termino Dejo de ser youtuber Y me meto A hacer Calify Va, no tiene nada de malo Pero bueno Vamos a ver qué onda Ahí está Max Se va a montar Ahí está Se va a montar Ahorita voy a dejar grabar Porque me da como vergüenza Ok Acabo de realizar Mi primer viaje Ya el muchacho se fue No hablo en todo el camino Igual Bien No me gusta mucho hablar Acá está Mira En resumen del viaje El pago con tarjeta de crédito Fueron 555 pesos Todo bien Le puse todo bien Ojalá él me califique a mí también Así que nada Vamos a seguir buscando Otro pasajero Estaba medio nervioso yo Y estaba como tenso Tengo que relajarme Tengo que relajarme Estaba como Pero nada Nada Todo salió bien Igual era muy cerca Literal 10 minutos Duré Pero bueno Vamos a ver Siguiente pasajero A ver qué onda Bueno Me paré un rato Es que Esta ruta No sé por qué me voy a poner Este barrio Esta ruta Donde estoy ahora Es muy muerta Porque es muy residencial Por acá no hay mucho tráfico Me paré a ver qué onda Porque si ahorita En 5 minutos No recibo un viaje Me tengo que ir más Al Belgrano Como para esa zona Donde estaba hace rato Porque aquí estoy En Vicente López Esto para que más o menos Tenga una referencia En zona norte Ni siquiera es Ciudad Autónoma De Buenos Aires Ya es a las afueras Pero bueno Nada Me paré Y apague el carro Y todo O sea Vamos a esperar A ver Si tengo un viaje Y lo acepto En 5 minutitos Si no Me voy hasta allá A esperar Porque se supone Que allá hay como más Más gente solicitando Los servicios Nada Esto está súper muerto Van 10 minutos Y no me llega Ninguna carrerita Ningún viaje Así que nos vamos Para donde estábamos Esto es lo único malo Que me mandaron para acá Yo todo emocionado Sí, sí, sí El viaje Que no logré agarrar Para Recoleta Ese si era un buen viaje De Belgrano a Recoleta 1500 pesos Y en Recoleta Hay también Muchísimas posibilidades De tener muchos más viajes Pero bueno Me ganó la inexperiencia Y no No lo acepté a tiempo Pero bueno Vamos a Vámonos a esta zona A ver qué onda Bueno Ya estamos de vuelta En Capital Esta es como la frontera De Buenos Aires Provincia Buenos Aires Capital Después de este semáforo Ya es Capital Federal Y en teoría En teoría Ven que pasamos Como todo este Este es el límite Provincia Capital En teoría Debería haber más pasajeros Como por esta zona Así que Nada Vamos a ver Porque solamente llevo Una sola carrera Entre Que me han cancelado Yo he cancelado He cancelado sin querer No he podido agarrar Pasajeros Pues nada Una sola carrerita llevo Así que Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que es Vamos a buscar un pasajero Por acá En Capital Federal En Cava La verdad Este trabajo Está cool Lo que pasa es que Sí puede que Durante mucho tiempo Y si trabajas Todos los días en esto Pues sí te puede agotar Un poquito mentalmente Te puede Sí Un cansancio mental No es que cansancio Porque estás cargando cajas No es que estás de obrero Pero estás sentado Estás en aire acondicionado Manejando Pero quizás El tráfico de la ciudad El tema está ahí Con la aplicación O sea Yo sí O sea Al principio Me estresé un poquito Me estresé Pero es porque Soy novato Nunca he interactuado Con la gente Con la gente así No sé Me da como miedo También Que me vayan a mandar Para una zona fea Que se yo Muchas cosas Pero bueno La idea es eso Por eso es que estoy grabando Este video Para poder Como dar el testimonio En primera persona De mi impresión De cómo es trabajar acá Cuánto se gana De verdad Voy a tratar En lo posible De grabar Con un pasajero Lo que pasa es que Sí me da un poquito De vergüenza O de también Temor A que esa persona Me reporte En la aplicación Y diga como que Che este O este tipo Estás ahí Payaseando Con un teléfono Grabando Entonces sí No quiero como Comprometer eso ¿No? Pero vamos a ver Si se puede Si se puede Lo hago Si no Bueno Seguimos grabando así Como que cada vez Que se monte Yo corto Y cuando llegue al destino Les digo así ¿Qué onda? ¿Cómo me fue? Así como ahorita El único pasajero Que hemos tenido Así que vamos a seguir Ok Me acaba de salir Otro viaje Ya voy camino A buscar A el pasajero Me voy a poner Mi cubrebocas Y vamos a ver Es un viaje corto También Como 300 pesos Me salía Así que seguramente Es por aquí mismo Pero nada Me pongo el tapabocas El barbijo Y lo buscamos No Me canceló Justo cuando me había puesto El barbijo Y ya nada Ya estaba A una vuelta De rescatar Al pasajero Me canceló Qué triste Voy a tener que descargarme Las otras aplicaciones Uber No sé qué Pero lo que pasa Es que no estoy registrado Entonces por más Que me la descargue Eso lleva un proceso De O sea Yo envío la solicitud Y ellos revisan Como todos mis papeles Y todo está al día El carro La licencia El seguro Y todo eso Y como en 48 horas hábiles Es que te habilitan Yo nada más lo hice Con Cabify Porque bueno No sé Pensé que era No sabía que era Como que no había tanto Igual yo creo que también Es por la hora Seguramente mucha gente Me va a decir No Topo Tienes que darle en la mañanita Y en la noche Donde más pasajeros Y métete para el microcentro Bueno Voy para esa zona Vamos a ver qué onda Y ya se está acercando A ver Es mediodía La hora del almuerzo O sea que en teoría Mucha gente Nada No sé Estoy hablando cualquier pavada Vamos a ver Vamos a seguir viendo Listo Pasajero nuevo Mauro se llama Y va a Núñez Yo estoy en Belgrano Así que es una carrera corta Vamos camino a buscarlo Ojalá no me cancele Porque no sé Por qué me canceló el otro Así que ya me puse barbijo ¿En qué? En tres minutos estoy con él Y obviamente Me da vergüenza filmar Así que Vamos a ver qué onda Voy a tener el teléfono aquí así Y lo voy a dejar grabando Como para que la persona No se dé cuenta Que estoy grabando Y no se incomode Y nada más me estoy grabando a mí pues Porque si no Nunca voy a poder grabar un pasajero Ya está por acá cerca Está en la otra cuadra Ahí está Ya llegó Ahí ya llegó Hola Mauro Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien vos Todo bien ¿Calor? Calor De repente viste Ayer llovió Se puso nublado En la noche también El 80% del empleo Es el Estado Entonces es complicado Estalarse Para conseguir algún tipo de trabajo Porque no trabaja para el Estado Es comerciante Y bueno La zafa Viste como puede Claro Sí, no Y mucha pobreza por allá Sí, sí Bueno Está medio olvidadito La ciudad Empanaditas Ricas Son muy sabrosas La gastronomía De Tucumán Para chupárselos de ocho No, ahí sí no he ido Saltas más caras Porque ahora se puso muy de moda Ahí Sí, ¿verdad? Sí, sí El lugar ahí se puso Igual la Argentina es muy grande Tienes de todo Sí, sí Bueno Gracias hermanito Que estés bien Cuídate Se fue Mauro Esa Segundo viaje Bueno, no sé si vieron Que con este hablé un ratito Ah, no, no Que me van a estar viendo Se cargaba el barbijo puesto Hablé un ratito Se tomó unas carreritas Súper cortas Yo creo que yo me lo Yo fuera caminado Eran que si Seis cuadras Doscientos pesos Pero Bueno Cada quien hace con su plata Lo que quiere Muy buena onda Mauro Estaba a punto Me tenté De decir Che, estoy grabando un video Pero Nada, nada No quería arruinar La experiencia Porque estaba Estábamos hablando muy a gusto De gastronomía argentina No sé Por cualquier cosa hablamos Pero Cool, cool, cool Vamos a seguir buscando Quiero otra carrera Ajá Esto es como un vicio Ya quiero más Quiero más Bueno, seguimos buscando Más pasajeros Ya nos estamos adentrando Igual en una zona Donde supuestamente Hay mucho tráfico ¿No? Eso anaranjado Significa tráfico Así que Acá no debería haber Ningún tipo de inconveniente Con el tema De los viajes Pero bueno No sé A lo mejor La aplicación te castiga Porque como cancelé Sin querer alguno Ay, no, no, no Vamos a ver Vamos a ver Quiero más viajes Por favor Quiero más viajes He hecho que si 500 pesos Nada más Nada, soy demasiado novato La gente que está viendo Este video Y que trabaja de esto Seguramente se ve Está cagando la risa Y se debe estar diciendo Qué pendejo Este muchacho No tiene ni idea Cómo se trabaja Pero bueno Estoy aprendiendo A ver Vamos a ver Vamos a ver Un viajecito Por favor Un viajecito Un viajecito Habemos pasajero nuevo Este va para Saavedra Es un viaje Súper corto También Me están saliendo Puros viajesitos cortos No sé si es que Me están castigando Yo quiero uno largo Pero bueno Nada Estamos a cuatro minutos De buscarlo No sé cómo se llama No me acuerdo A ver Cómo se llama Cómo se llama Eugenia Es una chica Nada No la voy a grabar Porque no me quiero Meter en problemas Voy a ver si hago Lo mismo que hice Adita con el pasajero Anterior Pero Uy qué emoción Tenemos pasajero nuevo Bueno Recién terminé Ese viaje Fue larguísimo No sé Fue interminable O sea Busqué la chica Y después de ahí Fuimos a buscar Como a su mamá En otro lugar Y después de ahí Nos vinimos hasta acá Y fueron 500 pesos La verdad No fue mucho Pero yo tenía Como un cupón De descuento Y realmente Me llegó 400 y algo Bueno Desde las 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Tres pasajeros Nada más Mil pesos Hechos Quizás Es porque yo Soy muy inexperto Y no sé realmente Cómo funciona esto Las buenas zonas O los horarios O es porque Tengo que usar Muchas aplicaciones En simultáneo Pero yo siento Que para mí No es rentable A ver Ojo Que a lo mejor Para muchas personas Esta cifra Que acabo de dar Es un montón ¿Verdad? O a lo mejor no Qué sé yo Desconozco Hay mucha gente Hay mucha gente Que gana esto En un día Nada más Hay mucha gente Que gana esto No sé En un solo viaje Yo quería Un solo viaje largo Así como el primero Que se nos rechazó Que era 1500 pesos Y era un solo viaje De Belgrano a Recoleta Y realmente No es tan largo Belgrano a Recoleta No es muy largo Belgrano Pasa por Palermo Y llegas a Recoleta Pero me imagino Que es por el tráfico Bueno Cuestión de que No sé Habría que intentar Otro día De madrugada O de noche Y también habría que intentar Con otras aplicaciones A ver qué onda Si con Uber Cuál se gana más Con Didi Qué sé yo Pero así En línea general Lo que les puedo decir En estas Tres horas Pero así En línea general Lo que les puedo decir En estas tres horas Que trabajé Es que La realidad No me No me funcionó mucho Pensé que iba a hacer Mucha más plata Pero bueno No sé Como les digo Influyeron muchos factores Vamos a ver Si grabo Una segunda parte Si les gustó este video Déjenmelo saber Denle like Manito arriba Si ustedes creen Que es muy poquito tiempo Igual O que No sé Les gustaría que yo hiciera Un video Entrevistando a los pasajeros O no sé Díganme Qué les pareció Y yo con mucho gusto Pues voy a ver Si puedo grabar Un video Mucho más preparado También No Porque es como Que estoy grabando Con el teléfono Y con el otro Uso la aplicación Y me vuelvo un 8 Y me enredo todo Y al principio Si estaba un poco nervioso Y ahorita ya No Pero díganme Díganme Si quieren que hagamos Un segundo video Y con mucho gusto Lo hacemos Quiero que aprecien Lo que se hizo Desde las 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Fíjense que es la 1 Acá se puede apreciar En la hora Acá está la hora Y fíjense Su billetera Mil pesos Mil pesos Mil pesos Nada Gente Mil pesos Son 4 dólares Creo que menos De 4 dólares La realidad Es que es nada A ver Hay mucha tela Que cortar aquí Porque todo el mundo Me decía Topo Tú nada más Trabajando Una mañana Te ganas Hasta 6 mil pesos Solamente trabajando En la mañana Yo trabajé Nada más 3 horas No tuve muchos pasajeros Quizás porque Al principio Yo cancelé uno ¿Se acuerdan? Bueno A lo mejor La aplicación te amonesta Y no te manda casi viaje Hubo un momento Donde no tuve nunca Un viaje Que tuve que mover Para muchos lugares Porque estaba muerta La aplicación Ustedes vieron Que aproximadamente 40 minutos Y nada Que me salía un viaje Pero no sé Puede ser por el horario Puede ser también Por el tema De la zona Puede ser también Porque la gente Que dice Que ganan 6 mil pesos En una mañana Es porque se alternan Con las aplicaciones Ah También Hay algo Que no les conté Yo Configuré la aplicación Para que solo me entraran Carreras Viajes Con tarjeta De crédito No con efectivo Porque No sé Yo estoy grabando Entonces no quería Estar manejándome Con efectivo Puede ser eso también Puede ser No lo sé Desconozco La gente que trabaja de eso Déjenmelo en los comentarios Díganme Si está bien O está mal O es más o menos Un día malo Por lo menos hice el doble De lo que gasté En combustible Y ni siquiera gasté El cuarto tanque de gas La realidad es que todavía O sea Está full Está full Así que Nada Quizás es que soy muy vago También Y no quise trabajar mucho Pero este era como un experimento Para que ustedes vieran Cuánto se gana Trabajando De Uber Cabify Bueno Específicamente De Cabify Y nada Bueno Si les gustó el video Denle like Manito arriba Dejen un comentario Compártelo Con todos sus amigos Que eso me ayudaría muchísimo Y suscríbanse al canal Que es completamente gratis Gente Yo me despido Desde mi auto Nos vemos en una próxima oportunidad Capaz si les grabe otro video O una parte dos Si puede ser de noche O capaz se los grabe O puede ser que grabe uno Repartiendo paquetes O puede ser que grabe uno Haciendo delivery De comida No lo sé Déjenmelo ustedes en los comentarios A ver Nos vemos en una próxima oportunidad Gente Se despide El Topo Mágico Su servidor Adiósito Chao 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 Chao